Es correcto, queridos compañeros, la guerra de palabras recargadas, así que vénganse, no se hagan pato y mi querido cerebro, ¿cómo andas? ¿Bien? Estamos listos y preparados para este electrizante guerra de palabras. Vamos, la bienvenida al equipo de Ricardo Casales, integrado por Denisha. ¡Vamos! 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 El equipo de Pato Borghetti está conformado por nuestra querida Nadia. Ahí están directamente desde la cocina más famosa de México, Cristal Silva y Laura G. Oye, me preocupa porque Denisha rapea, entonces tiene agilidad mental. No, las dos quedan tan bonito. Vean nada más qué movimiento. Les recuerdo rápidamente, no groserías, no marcas, no malas palabras y tampoco palabras repetidas. Ni en inglés. No malas palabras, no palabras repetidas. Totalmente. Atención, Ricardo Casales, ¿contra quién más del otro equipo? Este, me voy a enfrentar a mi Cristi. ¡Ah! ¡Ahí está! Cristal contra Ricardo Casales. Vénganse a los ojos, es importante. Ya se me había olvidado cómo era esto. La letra es la L, la L, Cristal. Lento. Laura. Lentitud. Lautaro. Lucrania. Lucrania no existe, brother. ¡Toque para Cristal Silva! ¡Es la que lucra! ¡1 a 0! ¡Está bien fuerte! ¡No le pegues al verdugo! ¡Respeta al verdugo! No vas a decir nada, Lucrania. Atención, véanse a los ojos. Siguiente letra es la O. La O. Ricardo. Oscar. Omega. Orlando. Orlando. Cristal Silva, canción, por favor, deleítanos con tu voz, canción. Yo no me doy por vencida. ¡Ah! Yo quiero, ¡ah! Un mundo contigo. ¡Ay, ya! Mi dedito. Muy bien, ahí está. Se le carretó el dedo, toma asiento, Cristal Silva. Pato Borghetti, ¿contra quién vas? Sí, Denisha. Ahí está. Mi amiga. Su compañera de milas. Vamos, Denisha. Atención, Denisha, atención. ¡Mio mío, esto es terrible! Vean los ojos a Pato Borghetti, hasta allá arriba. La letra es la U. La U, Denisha. Uva. Urinal. Ubaldo. Uso. Uso. Usociaga. ¡Nada, toques para Denisha! ¡1, 0! ¿Y tengo que cantar agarrando eso? No, no, no. Vamos, 1, 0. Es 2 de 3, atención. Veanse a los ojos. La letra es la C. La C, Pato. Carga. Casa. Casa mentero. Caca. Colima. Carrusel. Cuento. Colorado. Condo. Criatura. Calmantes. Cosa. Calamitoso. Cistitis. Celíaco. Corazón. Cielo. ¡Toques para Denisha! ¡Toques para Denisha! Ahora sí, Deleiza. ¡Una canción! Está bien fuerte. Ya de suerte. Venga, Denisha. Tengo roto el corazón. ¡Ay! Es armada la razón. ¡Ay! ¡Copérate! No tengas miedo de la... Muy bien, Denisha. Muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Esa es, Denisha. Perdón, equipo. Voy contigo, Nadia. ¿Contra quién vas del otro equipo? Ay, pues contra... ...Royas. Ahí está. Contra Roger González. ¡Ay, ay, ay, Nadia! ¡Royas gana, gana, Royas! Tenemos que ganar, ¿verdad? ¡Atención! ¡Veanse a los ojos! Su letra es la F. La F. Nadia. ¡Feo! ¡Foca! ¡Fifi! ¡Francisco! ¡Furulais! ¡Vada! ¡Torques para Nadia! ¡1-0! ¡Furulais, ¿no? ¡Furulais! ¡Veanse a los ojos! Su letra, atención, es la R. La R. Nadia. ¡Ratón! ¡Ricardo! ¡Riza! ¡Recto! ¡Rústico! ¡Racional! ¡Rosa! ¡Rogelio! ¡Rojizo! ¡Roberto! ¡Romina! ¡Rimbombante! ¡Risoto! ¡Riza! ¡Rulo! ¡Rica! ¡Rosado! ¡Robusto! ¡Roberto! ¡Rusia! ¡Ris! ¡Torques para Nadia! ¡Torques para Nadia! ¡Muy bien! ¡Cántanos, Nadia! ¡Muy digno! ¡Deléitanos en tu voz, Nadia! ¡La canción que tú quieras, Nadia! ¡Vamos! ¡Méste vez! ¡Yo no soy esa mujer! ¡Eso es la mujer! ¡Y que pone a Tofiel! ¡Lo mejor de su voz! ¡Ay! ¡Está muy bien, Nadia! ¡Siguiente duelo! ¡Huera Kuhuru! ¿Contra quién vas? ¡Contra Laura! ¡Pues contra la norteña, Laura G! ¡Ahí está contra Laura G! ¡Amención! ¡Ay! ¡Vamos Kuhuru! ¡Vamos Kuhuru! ¡Aguas con la trampa! Es que sabes que verlos a los ojos nos pone muy nerviosas. ¡Ciérralos, amiga! ¡No, no, no! ¡Se tiene que mirar a los ojos! ¡No hagas trampa, Laura G! ¡Su letra es la E! ¡La E! ¡La E! ¡Anette! ¡Europa! ¡Ernesto! ¡Elefante! ¡Ernestina! ¡Endoscopía! ¡Esteban! ¡Escocia! ¡Estuve! ¡Estar! ¡Estoy! ¡Estábamos! ¡Estuvimos! ¡Estuve! ¡Ay! ¡Estaba! ¡Eh! ¡Se rió! ¡Támosle a Tofiel! ¡No! ¡Esa no es una regla! ¡Puedo conjugar! ¡Se puede conjugar! ¡Ahí está! ¡1 a 0! ¡Su letra es la P! ¡La P! ¡Paris! ¡Laura! ¡Epa-le! ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Te tardaste mucho! ¡No, no, no! ¡Yo he decidido que le dije! ¡Ya no te le dije! ¡Su letra! ¡Su letra es la P! ¡Laura! ¡Pene! ¡París! ¡Prostitución! ¡Penélope! ¡Pepe! ¡Paco! ¡Pero dactilo! ¡Pico! ¡Pero dactilo! ¡Sigue! 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 ¡Me distrajo! ¡Me distrajo! ¡Sigue! 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 ¡Hablan todos! ¡Hablan todos! ¡No existe! ¡Hablan todos y no se escuchan! ¡Es empedrán, tío! ¡Atención! ¡Esto va a 1 a 0! ¡Se repite! ¡Es la D! ¡Su letra! ¡La D! ¡Laura! ¡Dedo! ¡Dentista! ¡Dedal! ¡Diego! ¡Di! ¡Décima! ¡Dijimos! ¡Diez! ¡Dónde! ¡D-d-d-d-d-d-d-d-d! ¡Ah! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Si no desea tu cuerpo! ¡Si no lo sientes vibrar! ¡Si te consumes por dentro! ¡Ah! ¡Estamos empatados! ¡Ambos equipos tienen los mismos puntos! ¡Esto se desempata con nuestras invitadas! ¡No! ¡Denisha! ¡Pasamos al frente! ¡Denisha! ¡Nadia! ¡Pasamos, por favor, para desempatar esto! ¡Véanse a los ojos! ¡Conductores! ¡Por favor, guardemos silencio para escuchar! ¡Atención! ¡Por el gane! ¡Es un duelo! ¡Quién tenga los aciertos! ¡Su letra es la J! ¡Yo elijo quién inicia! ¡J! ¡Denisha! ¡Javier! ¡Juliantla! ¡Jalisco! ¡Josué! ¡Jolitlán! ¡Julibex! ¡No! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Atención! ¡Su letra es la B! ¿La qué? ¡La B! ¡La B grande! ¡B! ¡Nadia! ¡Beto! ¡Beatriz! ¡Busto! ¡Botiquín! ¡Bazo! ¡No! ¡Eso! ¡Ahora, Nadia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la Nadia! ¡Eso es la Nadia! ¡Bias! ¡Eso es la Nadia! ¡Eso es la Nadia! ¡El equipo ganador es el equipo de Ricardo Casares! ¡Bien! ¡Bien! ¡Porque antes de que nos canten, queremos platicar con nuestras invitadas, mi querida Denny, 12 princesas en pugna, ¿dónde, cómo y cuándo? ¡Divertidísima! ¡12 princesas en pugna! Todos los jueves en el Teatro Shola, 8.15 de la noche, es una obra divertidísima, ya vamos a cumplir 11 años, bueno, van a cumplir, yo me integro apenas a la obra, y estoy feliz. Soy la bella durmiente. Ya saben, pues una, el papel, el personaje. Y mi querida nominada al Grammy, Nadia Hermosa. Acabas de ser expulsada de Masterchef. Acabo de ser expulsada de Masterchef. La verdad es que la batalla ha sido campal y ya están las últimas semanas también para que vean todas esas recetas y no se pierdan de todas las ocurrencias que suceden ahí. ¿Cocinas mejor ahora que saliste? Definitivamente, cocino mucho mejor. Nos tocimos. Pero antes unos toques a todo el equipo de Nadia y de Pato Borghetti, por favor. Vas, Pato, gracias. Canción colectiva. Por favor, un duetito entre Pato y Nadia, ¿no? Agarró de respira. No quiero. No, 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 no. Despacio. ¿Qué van a cantar? Cántenle, muchachos. Lo que tú quieras. Detrás de mi ventana Me va a pasar la mañana No, 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 no. No me va a pasar la mañana No, 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 no. Ahí está. ¡Muchísimas gracias Nadia de Villa por acompañarnos!